¿Qué tal un saludo? La preservación de la justicia, la procuración, la administración, en fin, la forma en la cual habrán de coordinarse para garantizar una mayor eficiencia en el trabajo que desempeñan cada una de las procuradurías. Gracias a todos. Gracias a todos. Y plantearles a ustedes el por qué estamos aquí y el interés que tenemos de la presentación que va a hacer el señor Procurador de la República. En primer lugar, creo que hemos hecho un gran esfuerzo y es reconocible en este país para construir un nuevo sistema de justicia penal. Y el esfuerzo de inversión que se hizo y la construcción de ese sistema es muy importante, es un cambio radical de paradigmas. Aquí nos formamos en los principios del derecho en una generación a la que pertenecemos, pues vivimos una transformación de cambios y de paradigmas que costó trabajo. Incluso al interior de los sistemas de la propia Suprema Corte de Justicia y Tribunales Superiores de Justicia en el país hubo un debate hasta que se concluyó este proceso en este año pasado. Pero encontramos una debilidad del sistema. Si bien el esfuerzo fue construir tribunales, formar jueces, todo esto que implica un cambio, la parte acusatoria tiene serias debilidades. Y esto radica en una situación que nos puede generar, no un problema, perdón, aquí se me está quedando así, me extrañó la silla del Senado. Puede causarnos un problema serio por estas debilidades. Y si bien el esfuerzo se hizo para generar esta formación de jueces y de magistrados y tribunales, salas de tribunales, todo este cambio, necesitamos fortalecer nosotros a las procuradurías y fiscalías estatales. El señor Procurador, por su experiencia, por su formación y su solidez como jurista, ha encontrado una alternativa muy importante en la construcción de un diagnóstico mediante la Conferencia Nacional de Procuradores y Fiscales que encabeza el señor Procurador Raúl Cervantes. Y nosotros compartimos en la Conferencia Nacional de Procuradores llamar la atención, y qué mejor que en el ámbito federalista por excelencia, que es el Senado, para que podamos generar una serie de reformas y también de acciones que nos permitan fortalecer la parte acusatoria. Tenemos serias debilidades en la investigación criminológica, tenemos serias debilidades en la formación de peritos. Hoy ya tenemos que tener una gran inversión en servicios periciales, en tener condiciones de poder presentar condiciones de que la evidencia criminal es la que tiene valor, no la que existía antes la confesión, esa ya no tiene mayor valor. Puede ser la entrevista, pero no es lo fundamental de un proceso como la prueba criminológica. Y las fortalezas que debe tener el sistema acusatorio, la formación de fiscales que sigan el caso, sus condiciones económicas para que sean realmente servicios profesionales de fiscales con una gran fortaleza profesional y capacidades para poder enfrentar los juicios. Todo este reto, creo que hoy por hoy, encontramos eco en la conferencia de gobernadores en el actual procurador. El actual procurador comparte al frente de la conferencia que lleva también a cabo los procuradores y fiscales del país y que él encabeza, la necesidad de construir este diagnóstico que él nos propuso, que nosotros avalamos, que nosotros respaldamos y que se va a presentar a ustedes. Entonces, estamos aquí por eso, ambos, el señor procurador de la República, Raúl Cervantes y su servidor. Con el antecedente de que tenemos un gran cariño a esta institución, yo pasé alguna vez como senador y él todavía está en licencia. Así que no tenemos más que la satisfacción de estar con ustedes, con viejos y buenos amigos y poder presentarles este diagnóstico que es muy importante. Gracias. Gracias, señor gobernador. Vamos ahora a escuchar con atención al señor procurador, don Raúl Cervantes. Gracias, presidente de la Junta de Coordinación. Gracias, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Coordinadores, amigos todos. Gracias, señor gobernador, por acompañarnos y sobre todo en su calidad de presidente de la CONAGO. Yo doy cumplimiento a lo que la Comisión de Justicia y el Senado de la República me pidió a 90 días dar un plan de trabajo. Este plan de trabajo sirvió para hacer una reflexión sobre un diagnóstico que si bien tiene todos los elementos de este diagnóstico para poder hacer un análisis serio en mesas que les explicaremos la metodología. exhaustivo sería seguir aplazando la discusión y el debate democrático sobre lo que significa un modelo de justicia en nuestro país. En base a eso y darmos cumplimiento a este informe, anexamos un diagnóstico y proponemos el plan de trabajo de mesas que explicaremos en un momento. ¿Cuáles son las reflexiones? El Código Nacional, primero se hizo una reforma en el 2008, tuvo ocho años de implementación. El año pasado terminó la implementación, unas entidades federativas empezaron antes y otras después. La implementación fue un gran esfuerzo, pero por sí mismo no es un tema de terminar, como buena figura institucional tiene que ser perfectible. Hoy estamos en la etapa de consolidación y la etapa de consolidación no podría ser que donde vivas o en donde naciste te haga una diferencia de procurar justicia. Que tu derecho al acceso a la justicia, que es un derecho humano, lo ejerzas diferente en el norte que en el sur o que en el centro. Por lo tanto, si se han de acordarnos, mis compañeros senadores, desde el 2008 se había dejado la facultad a que las entidades federativas legislaran sobre procedimientos penales. Que eso llevaba en sí estrictamente el juicio, que es la adversidad o la oralidad, o los medios alternativos. Pero se vio que había una homogeneidad, no, una heterogeneidad. ¿Qué significa esto? Que cada quien estaba determinando con unas visiones completamente diferentes y no unificadas y por lo tanto en la visión no se estaba generando el acceso a la justicia desde la procuración. En 2013 se hace una iniciativa y en 2014 la aprobamos y entonces se le quitó esa facultad a los estados y se federalizó. Y entonces hizo un Código Nacional de Procedimientos Penales y tres leyes federales. Una de medios alternativos, una de ejecución de penas y otra con respecto a justicia para adolescentes. Si estas cuatro las sumamos, hacen una integralidad de la Procuración de Justicia. Tenemos que insistir y generar una cultura de entender que las nuevas herramientas en materia penal no son para encarcelar, que principalmente es para solucionar el conflicto y que se retorne la paz antes del conflicto. Y que para lo cual se dieron elementos e instrumentos constitucionales y legales para medios alternativos, criterios de oportunidad, juicios abreviados. Se manejó varias figuras que no han sido utilizadas al 100% y ahí se ve una ventana de oportunidad muy importante. Como todo cambio cultural todavía muchos de la forma de procurar justicia, muchos de la forma de juzgar, muchos de la forma de litigar y otros hasta de enseñar, hemos estado en pláticas con muchas universidades, es que todavía nos recargamos al mixto al inquisitivo. De forma natural operamos el sistema adversarial por el tema inquisitivo. Le planteé a la conferencia de procuradores y fiscales, porque en esa conferencia están todas las entidades federativas, independientemente de decisión fiscalía o procuradurías, el ejercicio y la facultad constitucional es procurar justicia, independientemente de la naturaleza constitucional, estatal o federal que se le haya dado. Se les propuso que cómo era posible que tuviéramos diferentes habilidades para ejecutar la procuración de justicia y teníamos diferentes visiones sobre lo que se tenía que implementar. Y si hay una sola forma de litigar, tiene que haber una sola forma de estructura institucional o arquitectura institucional en las procuradurías. Hay una sola forma de generar los medios alternativos, porque es ley nacional, entonces tiene que haber la misma arquitectura institucional que satisfaga esto. Hay la misma forma de tener los beneficios o de ejecutar las penas, tendría que tener la misma estructura, y si hay la misma forma de procurar justicia para adolescentes, entonces tendría que tener la misma estructura. La propuesta del diagnóstico, pero sobre todo la propuesta de la mecánica, es que se le invitó a la UNAM, jurídicas, el CIDE, el INACIPE, y se han platicado alrededor de 14 universidades, y lo vamos a seguir ampliando a través de la red de la NUIS. Se ha hablado con empresarios y con cámaras empresariales y de servicios, se pretende hablar también con la Cámara de Diputados, también con el sistema de partidos, con la sociedad en su conjunto, que lo que tenemos que buscar es una homologación de la Procuración de Justicia. ¿Qué significa esto? Que va a presentarse la denuncia de la misma forma, con los mismos estándares, estándares, debemos de buscar tener los mismos estándares, y esto nos puede reducir tiempos y costos. No va a invertir la Procuraduría de Chihuahua, un mundo de dinero, y la de Jalisco, otro mundo de dinero, para ver cada quien se le ocurre hacer esta estructura, porque las leyes orgánicas no te señalan cómo lo generas y en qué procesos los generas. Tenemos una profunda dos, profunda debilidad sobre la investigación. Tendríamos que tener especialistas en los delitos de alto impacto que estudien con las mismas materias, con la misma matrícula y buscando el mismo nivel en todo el país para tener el mismo criterio. Generar política pública de Procuración de Justicia o Criminal sobre cuándo se debe de ir a juicio y cuándo debes de utilizar los medios alternativos desde las oficinas tempranas. Debemos generar política pública de criterios de oportunidad. ¿Qué significa? Que esto no sea un elemento de generación de impugnidad, sino todo lo contrario, de generación de Procuración de Justicia, sin poder afectar al sistema judicial, porque, insisto, no todo se hizo para llevar a juicio. Hay que generar una cultura de resolución, que es el mandato constitucional. Tener muy en cuenta cuál es el concepto sobre la víctima y tener muy, muy en cuenta cuál es la reparación del daño. Solo hicimos el ejercicio en las oficinas de inteligencia para unificarlo en el país. Si yo les diera eso, una carpeta más o menos de este tipo y de flujogramas lleno toda esta mesa. Solo de una sola oficina, pero ya está aceptado que sea homónomo. La conferencia de procuradores y fiscales votaron a favor de que se pudiera incluir en el diagnóstico de la PGR, porque no estamos hablando de niveles federales para la ejecución del sistema penal. En el tema procesal hay un solo sistema y se llama nacional, y que por lo tanto tendríamos que estar en espejo. Estas habilidades humanas, de recursos humanos, de intercambio de experiencias, hay que aprender mucho de procuridades y fiscalías en materias específicas, como ellos aprenderán desde el punto de vista de la PGR, y los usuarios retroalimentar. El fenómeno podría darse un muy buen fenómeno de procuración de justicia, sobre todo modelo, que va a recurrir muchos recursos públicos, pero al mismo tiempo con una homologación, una reducción substancial en el ejercicio de los mismos para poder lograr los objetivos. Hemos estado en pláticas con el Poder Judicial Federal, el Poder Judicial Federal con el local, nosotros en breve con todos los secretarios de Seguridad Pública, porque la cadena de justicia empieza desde el primer respondiente, significa quien conoció del delito o el hecho delictivo, el que investiga, el fiscal, si se va, o un ministerio público, si se va o no se va a medios alternativos, y después la cadena, si te vas a juicio, Poder Judicial y última instancia. Es uno, por eso es un sistema. No es parcializado, y por lo tanto, en esta plática que propusimos, en donde UNAM, CIDE y INACIPE encabezarán mesas, en donde invitarán al Congreso solo para las recomendaciones de recabar las mejores prácticas nacionales e internacionales, para tener los mejores estándares de procuración de justicia, poder ver qué parte y qué porción se va a incluir en cuatro piezas legislativas. Código Nacional, Ley Nacional de Medios Alternativos, la Ley Nacional de Ejecuciones y la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes. ¿Por qué no en las leyes orgánicas? Porque si no, esa homologación la regresas a los 32 estados, y entonces vuelven a ser leyes orgánicas que empiezan a distorsionar, y que en mi visión violarían el objeto constitucional del sistema. Los principios constitucionales del sistema los satisface el Código Nacional y las tres leyes antes mencionadas. Los objetivos los satisface la arquitectura institucional que tiene que estar en estas piezas legislativas. Nosotros creemos, como en la calidad de presidente de la conferencia de procuradores, que no es un tema menor que se haya aprobado en la conferencia, el ponernos todos de acuerdo en generar y la necesidad de una homologación. No es un tema menor que la CONAGO, la conferencia de gobernadores, reconocen que es mejor en esta homologación, que tiene virtudes de disminución de los recursos, que tiene la virtud de generar tiempos y movimientos con respecto a la presentación de las denuncias, y sobre todo, homologar, que quiere decir, tener el mismo ejercicio del derecho al acceso a la justicia a todas las mexicanas y mexicanos en México. Fragmentarlo cuesta más, es más ineficaz, y así nos ha pasado las últimas décadas con el inquisitivo y hoy con el adversarial. En los primeros meses de implementación se ve que no se está conformando, damos datos estadísticos. Yo agradezco mucho al presidente del Senado, al presidente de la Junta de Coordinación, que esté en sus méritos, y yo les pediría a través de ustedes que hagan la invitación a mis amigos y amigas senadoras y senadores que participen de manera puntual y, como siempre, lo hacen responsablemente en estas mesas de una mecánica en donde lo hará la Academia y invitará a este diálogo y que dividirá los temas necesarios para poder generar una arquitectura institucional homologada en nuestro país. Gracias. Gracias, señor Procurador. Agradecemos la presencia de nuestros amigos de los medios de comunicación. Vamos a continuar con nuestra reunión de la Junta de Coordinación Política. Le pedimos al señor Gobernador y al señor Procurador que nos acompañen a efecto de poder hacer una ronda de preguntas, de inquietudes sobre esta exposición que ustedes han realizado. Vamos a hacer una relación de intervenciones, que intervengan los integrantes de la Junta de Coordinación Política, después hablará el presidente del Senado y si ustedes desean hacer algún comentario adicional como conclusión, así lo haremos. Entonces, si alguno de ustedes desea hacer algún comentario, alguna pregunta, elaboramos la relación correspondiente. Empezamos con el senador Gamboa. Es así como se llevó a cabo esta reunión de trabajo de la Junta de Coordinación Política.